La saga de Cars a cargo de Pixar Animation es una de las preferidas del público. El día de hoy voy a explicar las escenas eliminadas y finales alternativas que Pixar desarrolló para Cars 3 en los 5 años de producción, pero que al final no salieron en la película. ¡Vamos con el video! Antes de iniciar el video voy a hacer algunos spoilers sobre la película, así que tengan cuidado si aún no has visto Cars 3. Número 1. El director John Lester cuando hizo la primera película de Cars era muy aficionado al legendario actor Paul Newman. Lamentablemente el actor no alcanzó a filmar la secuela de la película Cars 2, ya que Newman falleció en el año 2008. En la película de Cars 2 se hace una breve mención a Doc, pero los detalles de cómo murió no fueron revelados. En la nueva película de Cars 3 se tenía la esperanza de remediar la falta de detalles sobre la muerte de Doc. De hecho se tenía planeado hacer un flashback que revelaría la muerte de Doc. Aunque Pixar ama hacernos llorar, se eliminó la escena porque era deprimente. Aunque muchísimos somos los que queremos saber lo que realmente pasó con Doc Hudson. Número 2. El carácter de Cruz Ramírez fue muy diferente en los primeros borradores de la historia, y en un principio en realidad era un coche masculino, pero los realizadores decidieron hacerla un coche femenino. Originalmente Cruz también iba a ser un joven corredor novato en lugar de una entrenadora. En última instancia los creadores de la película creen que estos cambios para el personaje de Cruz ayudó a construir una historia más interesante mediante al desarrollo de una relación más estrecha entre McQueen y Cruz Ramírez. Número 3. En una de estas finales alternativas, el Rayo nunca participó en la última carrera, y presenta con el nuevo 95 a Cruz a sus amigos de alrededor Skrink. Este final no funcionaba bien, debido a que los realizadores encontraron que había una sensación extraña, ya que el Rayo McQueen después de ese choque no vuelve a correr profesionalmente. En otro final McQueen corrió toda la carrera, la ganó, y luego decidió guiar a Cruz. Sin embargo, este final hizo sentir hueca la historia a los realizadores. Estas han sido las increíbles escenas eliminadas en la película de Cards 3. Espero que te haya gustado la atención y que te haya gustado. Comenta que te apreció el video, y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo.